Desde un téntrico hospital donde se hallaba internado casi agónico y rodeado de un silencio sepulcaral con su ternura habitual, la que siempre demostró quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío un enfermo amigo mío, esta carta me escribió Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe cuando quiera por mi parte y mal pudiera decirte que estoy mejor si al contrario en mi dolor postrado en mi lecho abierto yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror La carta es para decirte que si podés algún día vení a hacerme compañía vos que tanto me quisiste que estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme ya nadie suele quererme todos se muestran impíos de tantos amigos míos ninguno ha venido a verme hoy yo te doy la razón pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión cuando uno está en condición tiene amigos a caranel pero si el destino cruel hacia un aviso no nos tira vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel bueno aquí ya me despido al poner punto final recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido sea tu mamá que no olvido también mis recuerdos y muchas deboción como trales y de caricias con mala vos que la tenés cuidala si supieras cuanto vale llegó el domingo ya ansioso por aquel amigo leal penetrar en el hospital angustiado y pesaroso me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría mas ahí en mi piel lo encontraré y asombrado me quedé al ver la cama vacía mi vida lo encontraré 있나 esperar ya se puede empezar dejar